El programa Venga la Alegría está que arde gracias a la información que revelan los conductores y esta vez no fue la excepción a la regla debido a una pregunta que generó revuelo en más de un internauta. En el segmento Testosterona se vio a la conductora Vanessa Claudio preguntando a sus compañeros qué harían si sus parejas les propusieran hacer un trío, pero con otro hombre y las respuestas de los presentadores dejaron con la boca abierta a los televidentes. El conductor Patricio Borghetti fue el primero en responder y aseguró que en alguna ocasión su pareja le pidió estar en un trío con el vocalista de la agrupación Maroon 5, Adam Papito Levín. Sergio Sepulveda fue el siguiente en platicar que con su pareja la fantasía ronda en torno al cantante Ricky Martin, pero la cosa no terminó ahí, ya que el presentador explicó que su esposa tiene un lado oscuro al sentir cierto gusto por el actor Roberto Sosa. Ricardo Casares externó que su esposa se vuelve loca por el actor Bradley Cooper, revelando que él en lo personal no haría un trío, sin embargo, el conductor estaría dispuesto si se tratara de complacerla. Los presentadores de Venga la Alegría estuvieron de acuerdo en que no harían un trío con mujeres u hombres sin tener una razón fuerte, por lo que se mantuvieron recatados en el segmento. El vídeo sobre las revelaciones de los artistas de Venga la Alegría recolectó más de 17.000 reproducciones, 220 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de Venga la Alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Facebook Comments. Fotografía, YouTube con información de Venga la Alegría.